Recuerda que vas a poder ver este episodio completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. El beef es todo bueno. Como todos saben, hace... ¿qué? ¿Como tres días? Y pues conocen la historia. ¿Qué tienen que decir al respecto? De lo que queríamos especular y debatir aquí si considerábamos que era un plagio o no. Pero eso lo voy a dejar un poquito más para adelante. Ahorita es más como un comentario a... Fuera de... lo que es el beef. Fuera de lo que es... Sí. Fuera de lo que es lo que está llamando la atención de la sesión de Bizarrap. Yo creo que hay... Aquí en Nike, digamos, poner en un pedestal. Y ahora sí que atribuirle el mérito a todo es a Bizarrap. Lo digo porque me puse a escuchar otras sesiones. Y siento que a pesar de que mantienen esta esencia de que es como muy de beats, tal vez. Le ha sabido dar como armónica y melódicamente. La esencia de la persona con la que va a tener. Entonces, este, desde en la de Shakira, desde que empieza, que se escuchan por ahí unos como cintes. Ya te des esencia de lo que es Shakira, la Shakira popera de ahorita. Y así como en varias sesiones. Entonces, como que empezando por ahí es como me gusta mucho que él tiene como una línea conectora que sabes que es una sesión de Bizarrap. Pero que cada artista tiene como el sello para, ¿no? O sea, es como de, bueno, esta es la de Shakira, entonces va a ser a lo mejor más tirada hacia este lado. O pero. O así, este otro lado, si es otra sesión o algo así. Entonces, como que por ese lado me puse a analizarlo un poquito. Y digo, creo que, pues, un gran mérito para él. O sea, siendo también un artista argentino que creo que es el primero en la historia que tiene no sé cuántos millones de reproducciones. Sí, no lo sé. Ahí está rompiendo regos como artista argentino. Entonces, algo, algo más bien, o sea, lo quería decir porque siento que todo se está tirando hacia lo que es. Hacia el beef. El chisme, el beef. Y la neta es que para mí eso es algo muy valioso que, pues, la neta, él es como este productor silencioso que está haciendo, está haciendo. Y él ya puede traer ahora sí a quien quiera a su estudio, a hacer una sesión. Y él es como esta persona que está como calladita solamente escuchando. Que digo, también, también por eso se le ha criticado mucho últimamente. Porque todo es en... Porque ya, no, 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 porque ya no es lo que era antes. Ya sabes. O sea, siempre que una, o sea, como que alguien tiene... Le va bien. Sí, que tenga, tiene este, o sea, este tipo de éxito y que tal vez lo viste como desde el principio, desde que empezó. Ya se vendió. Exactamente. O sea, y es que ya no apoya a los artistas pequeños como lo hacía antes, ¿no? Pues sí, pues es que antes a ellos eran a los que podía invitar, ¿no? No podía invitar a Shakira. La podía invitar, pero le iba a... Yo creo que él, desde su sesión uno, si le hubieras dicho Shakira, lo hubiera querido invitar. Claro, claro, totalmente. Y justo como que justo se habla mucho de eso, como de que ya no invita a artistas tan pequeños y que ahora ya se ha enfocado más en artistas grandes. Que yo creo que lo ha balanceado, ¿no? O sea, porque al final del día sí ahora ya es mucha más exposición para sus artistas, porque recordemos que Bizarrap empezó como para dar la exposición realmente como a estos artistas como nuevos o emergentes o así. Pero pues también quieras que no, ya que tú llegas a un nivel de que tú solito puedes traer esta exposición para alguien, pues entonces también a ti ya te empiezan a interesar otro tipo de cosas, ¿no? Como de, ah, bueno, entonces tú, ¿qué me aportas a mí? No es nada más yo te doy, yo te doy, yo te doy. Sí, claro. No, también, o sea, ¿qué estamos haciendo? Sí, no, y como artista no se puede quedar estancado. O sea, no digo que el apoyar a artistas emergentes sea un estancamiento. No, no. Pero pues al final también cuánto puede ganar él de una sesión con un artista emergente que lo que puede monetizar de la sesión con Shakira, siendo que pues él como artista pues también debería ganar de su arte. Claro. Y es válido, o sea, entonces creo que está muy bien. O sea, es como un mérito y un, algo muy importante que dije, creo que no se está hablando de esto y la verdad es algo que hay que poner un poco. Se tenía que decir. Se dice, o sea, que no recuerdo el nombre de esta artista, que es venezolana. Ah, aquí la tengo. ¿Me parece? La verdad no sé de dónde sea, pero aquí tengo el nombre de la chica. Oye, pero ayer que nos dijiste lo de la, lo del artista, que dijiste, pues no es una artista como chica como en cuanto a fanbase. Briella. La sesión de donde estaban viendo lo del plagio es de una sesión de Colors, ¿no? ¿De Colors? ¿Qué es eso? Es, es un tipo de live sessions como si fuera un Tiny Desk, algo así, esa. Ajá. Es como, son unas sesiones. Ah, sí, sí, sí. O sea, no sé, no sé, no sé porque ellos usan, o sea, porque te acuerdas, ven, si hace la de, la de Nati Peluso es de ellos, ¿no? Sí. Es que están usando un PodMic de Rode. Ah, bueno. Entonces, o sea, no sé. O sea, igual y nada más hicieron como el estilo parecido, eh, porque ellos sí, o sea, sí le ponen, digo, o sea, es nada más un micrófono, pero le ponen un, no hay mal, ¿no? O sea, sí, sí le ponen un micrófono muy chido. Y este micrófono, pues es un micrófono, ¿no? Y este micrófono, pues es un micrófono, ok. Vaya, no, no, no es un artista. Pequeña. Pequeño, exactamente. Exactamente, pero la parte del, la frase del tú, ¿no? El tú. Ajá, exacto. Está, este, exactamente igual. Sí, es idéntico. En ambas canciones. Y justo el otro día platicábamos, ¿no? Aquí entraba esta pregunta de si realmente eso podría considerarse un plagio. Ajá. O no. Al parecer, digo, no sé también qué tan. Si de digno sea. Si de digno sea esta fuente, pero dice que empieza a sonar, eh, un plagio es. Cuando se encuentra al menos siete compases continuos similares a los de la otra obra. Eh, pero estábamos teniendo la, la plática. Eh, obviamente sí hay una distinción, obviamente en, en, en sonidos, en tempo, ¿no? La de la chava creo que es un poquito más, eh, lenta. Pero lo que estábamos diciendo, y justamente es como la duda que teníamos, ¿no? Porque decíamos como, bueno, ok, no cae dentro de un plagio. Sí, esa es la definición de plagio. Ajá, estrictamente hablando, ¿no? De un plagio musical, vaya. Pero, pues, al final de cuentas es lo más importante de la canción. Y es como este, esta tonadita, eh, que se te queda pegada, ¿no? Y además es una, es, es, es un motivo que se repite durante toda la canción. O sea, no es como que solamente hay tres segundos, ¿no? Entonces, pues, no lo sé. No sé si... ¿Tú qué dirías? Yo, yo... Tú estás en un tribunal ahorita. Y justo lo que decíamos era que, que justo en este, o sea, bajo este punto ya se vuelve como esta parte difícil de todo lo que involucra un plagio dentro de cualquier tipo de arte. O sea, ya se vuelve algo muy subjetivo y algo de cada quien. O sea, como de cómo lo percibes tú, ¿no? Tal vez, como tú dices, para ti esa es la parte más importante de la canción. Otra persona podría argumentar lo contrario. No digo que no sea. Pero otra persona, si quisiera argumentarlo, podría argumentar que no. Es más un, ok, ¿qué tan sólidos son tus argumentos contra los argumentos de la otra persona que dice que no? ¿No? O sea, si esta chica entonces demandara Shakira, ahí es como cuando empezaría, ¿no? O sea, tanto los abogados de ella como los abogados de Shakira, cada quien empezarían como a armar sus argumentos. Pero ya se vuelve un punto en el que, como tú dices, si eres parte de un tribunal, a ver, ustedes que son el consenso, ¿qué dicen? O sea, no es que la ley dice que esto, entonces es esto. No, ya se vuelve más un, desde su perspectiva, ¿qué está pasando? Y por eso decíamos que era como lo interesante y lo complicado también de este plagio, supuesto plagio. ¿No? Pero continúa. Para ti, considerando que es la parte más importante de la canción, o sea, lo que más se repite, ¿tú lo considerarías como un plagio? Ahora, sí, pero también no he escuchado la canción de esta chava completa. O sea, también se me haría una tontería, no digo que suceda de esta manera, pero se me haría una tontería decir que es plagio cuando esta frase se repite una vez en la canción de la chava. O sea, a ver, entiendo que la música, en la música existen miles de posibilidades. Claro. Pero a ver, seamos honestos, también en la música hay muchas melodías que se repite. ¿Cuántas canciones no tienen los mismos cuatro acordes? Y en la misma tonalidad. Es que lo interesante es que creo que de estas dos canciones, creo que ni siquiera tienen la misma progresión armónica. No, o sea, pero a lo que voy es, o sea, retomando como el punto que decías, también no sé si es la parte más emblemática de su canción. ¿Sabes? O sea, porque si fuera así, pues yo sí diría que es plagio. Pero si no, sí sería como de... Eso es lo que hiciste de posicionar tu canción, aprovecharte de otra. Sí, o sea, tranqui, güey, ¿no? O sea... Sí entiendo, o sea, es que sí están igualitas prácticamente. Pero... No tienen ni el mismo tempo. No tienen ni la misma tonalidad. Me parece, me parece, no lo puedo afirmar así al 100%, pero que no tienen ni siquiera la misma progresión armónica. Técnicamente lo que está pasando ahí es que solamente es la misma melodía como por un compás. Claro. Que coincide con que dicen la misma palabra y la misma palabra la llevan a la misma melodía. Pero es el único recurso que se repite. Exactamente. Y digo, pero al final, aunque no esté ni en la misma tonalidad ni nada, pues cae en un grado de confusión, ¿no? Sí. Digo que eso es algo contraproducente. Sí, pero desafortunadamente donde dices, uy, entra mi grado de confusión es como, ah, ya se fue porque solo duró como medio segundo. Totalmente, totalmente. Entonces... ¿Qué digo? También sería bueno como, digo, eso sería como clavarnos más, pero ver a lo largo de la historia como plagios muy grandes, o sea, bueno, muy famosos, y ver cuáles fueron los elementos por los cuales se detectó plagio. Exactamente. Porque a lo mejor puede haber pasado, pues sucedió, creo, en la canción de Joe Satriani. Joe Satriani, con Coldplay, de Viva la Vida. Ah, sí, sí. Creo que eso sí lo, lo, este, o sea, sí fue plagio. Y es, y es algo, es, es, es muy poquito, ¿sabes? Está en otra tonalidad, eh, está en, o sea, los elementos son distintos, pero bueno, cae en un grado de confusión. Entonces, digo, no somos expertos legales, ¿no? Nosotros lo decimos desde... Pero eso es que la mejor opinión es la de ustedes en casita. Exactamente. Entonces, pues, si alguien de ustedes sabe, si tiene, tienen el dato concreto... O simplemente lo que crean que es... O quieren echar a que chile, venga. Yo, la neta, sí creo que es plagio. ¿Tú sí crees que es plagio? No, 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 pero que nos pongan eso. ¿Tú qué crees? Yo creo que no es plagio. ¿Tú crees que no es plagio? Yo creo que no cae en plagio. O sea, para como tú tienes tus datos y tus cosas, o sea, ¿qué es lo que tu mente te dice? O sea, honestamente... ¿Tú dices que sí? Es que honestamente me pongo a pensar y digo, la verdad, sabiendo que iba a ser una ultra megabomba, ¿en qué momento Shakira y Bizarrap se ponen a ver a quién le van a plagiar un...? ¿Sí me explico? Igual a mí se me hace como muy complicado el hecho de que se tomaron la molestia de... Te copias la morra, güey. Y es que ¿y qué ganas? Y más porque si sabes que lo estás copiando y que va a ser exactamente igual, sabes... Y que existe la posibilidad de que... Y que ahorita en todos los discos de todas las artes, que si sacó disco Beyoncé y ya la acusaron de plagio, hace meses, me acuerdo que salió también una nota que la dijimos aquí. Sí, sí, sí. Que si fulanito sacó disco y ya plagio. Si además es algo que está en boca ahorita de todos, de que sacas disco y nada más andan viendo a ver a qué se le parece. Claro. Para acusarte de plagio, que intencionalmente digas, voy a agarrar... Este pedacito de un artista... Ahora, vamos a ponernos también de una parte como muy mala. O sea, a lo mejor y sí, dije, bueno, pues... Soy Shakira, soy Visa Rap. También existe esa posibilidad. También existe. O sea, no es en contra de nadie. Sí, no, 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 pero... Pero pues también está esa posibilidad de decir, güey, pues, ¿quién nos va a decir algo? A ver, póntele al tiro a Shakira, güey. Una pelea a billetazos. Comemos en fondita, chavos. O sea, ella come con cubiertos de oro, güey. O sea... Pues sí, pero no... Digo, también está como esa parte, ¿no? Digo, es que existe la posibilidad de que existe. Existe. Y que también existe la posibilidad de que sea una coincidencia divina. También, también lo es. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos componiendo ya que tenemos algo que decimos, órale, qué bonito, es como de... ¿Te habías puesto a pensar que eso está en esta canción? Es la misma melodía que esa. Y la verdad es que ahí nos damos cuenta porque son canciones ya muy conocidas. Sí. Pero si a Shakira le pasó como una canción que pues era totalmente desconocida. Sí, claro, totalmente. Y se hizo conocida. A lo mejor a raíz de lo del plagio. Bueno, que sí se dice que en TikTok ya le estaba yendo bien esa rola, creo. Sí. Pues al final... Pero vaya, o sea, siendo algo que no fue tanto boom, pues igual y fue una coincidencia que le salió y hasta después fue como de... No manches, es idéntico con lo que dice. Pero por más que le estaba yendo muy... Y no quita que lo de... Pero es verdad, es que parece que es emocionante. Y no quita que lo de la chava, pues a lo mejor sí fue primero. Sí, claro. Ah, sí, claro. Y no quita que lo de la chava, pues a la chava, pues a la chava, pues a la chava.